La tiró dos corazones, juntando su desvarío Uno había de ser el tuyo, el otro debía ser mío Y quiso la vida juntarnos, como el amargo a la miel Y nadie, nadie podrá separarnos, si tú eres mujer Mujer Una obsesión Ah, yo quiero pedirle a la vida clemencia, una vez nada más Y que ella en voz baja te diga, si acaso me ha visto llorar Llorar de tristeza, llorar de alegría Sabiéndote ajena, sintiéndote mía, pero mía no más Yo quiero pedirle a la vida clemencia, una vez nada más Y que ella en voz baja te diga, si acaso me ha visto llorar Llorar de tristeza, llorar de alegría Sintiéndote ajena, sabiéndote mía, pero mía no más Llorar de tristeza, llorar de alegría 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 Y que ella en voz baja te diga, si acaso me ha visto llorar Gracias.